...de la ciudad amurallada, iba a tener un muy buen partido además, la gente que fue al Jaime Morón se iba a deleitar, iba a disfrutar mucho, con cinco goles, el primero al minuto 15, después de esta jugada y varios rebotes, aparece Pineda para marcar el 1 por 0, el Real Cartagena sabía, como comentaba bien Sheila García, que había perdido el Deportivo Pereira y el premio era la punta del campeonato porque llegaba con 20, si ganaba quedaba en 23 y dejaba en 21, el conjunto matecaña, ya vamos a repasar toda la tabla de posiciones, el segundo al minuto 18, Nelson Barahona, el panameño, muy buena definición del ex Huila, ex Huila independiente de Medellín, también hombre de selección canalera, pero iba a llegar la recuperación por el menos parcial de Cortuloa, en el segundo tiempo a los 9, Sebastián Herrera marcando el 2 por 1 y tres minutos más tarde iba a llegar el 2 por 2 para el equipo corazón, después de esta muy buena definición de zurda, de nuevamente Sebastián Herrera, 2 por 2, pero se sabía que había mucho más por ver, se equivoca el arquero de Cortuloa y el cabezazo de Aguilar, gran triunfo de Real Cartagena, 3 por 2 en su casa ante Cortuloa. Gracias. Gracias. Gracias.